Y también hablamos con Belén Cáceres, reina de mayores de tradición. Hermoso todo, muy hermoso. ¿Nos comentás más o menos de qué representa tu traje y el carro? Sí, cómo no. Mi trono representa la cuna de carnaval y yo represento la unión de los comparseros en todos en paz y armonía. Sería una fiesta única entre todos. ¿Cuántos años ya en tradición? Es la primera vez que entro en el carnaval. ¿Primera vez y ya de reina? Y de reina, así es. O sea, una satisfacción increíble. Increíble, una emoción enorme.